¿Qué se va a hacer aquí en la Casa del Escritor Jorge Isaac? Lo que está aprobado por parte del Comité de Patrimonio y por parte de la Subdirección de Unimiento Urbanístico es que se desarrolle un centro comercial en el predio donde está ubicada la Casa de Jorge Isaac pero la casa como tal debe ser conservada por parte del dueño del proyecto donde conserva todas las características que lo hace que sea de protección patrimonial su morfología, su volumetría, todo debe ser conservado y para que siga teniendo su característica de bien con protección cultural Este es un predio privado donde le corresponde al dueño hacer su mantenimiento para eso el municipio tiene el acuerdo 232 de 2007 en el cual nosotros lo que hacemos es dependiendo del tipo de conservación se le da unos descuentos en el impuesto predial para que la persona invierta en el mantenimiento pues este dueño de este inmueble a través de los últimos años no ha pedido este descuento y pues como es obvio nunca invirtió pero por lo menos ya ahorita con el desarrollo de este proyecto que ya está casi que listo para arrancar pues ya van a tener que hacer el mantenimiento de este predio El proyecto va a enaltecer la Casa de Jorge Isaac porque como les decía ahorita ellos están obligados a hacer mantenimiento, restauración va a ser un atractivo turístico antes para la ciudad y el desarrollo del progreso económico obviamente del sector ¡Gracias! 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 ¡Gracias!